De hecho, quiero empezar con uno de esos temas que se refiere a Afganistán. Todo lo que pasó en Estados Unidos hace relativamente poco, hace creo que como un mes, sacó las tropas que quedaban en Afganistán. ¿Qué significa esto en el mundo de la escatología, en el tema bíblico? ¿Qué podemos interpretar de estos hechos? Esto es maravilloso porque una vez más, ante nuestros ojos, todos se están cumpliendo estas profecías de los últimos tiempos y cuando sabemos que la revelación de Dios es progresiva, o sea, conforme vamos avanzando en la historia, hay cantidad de profecías que van cobrando sentido a la luz de lo que sucede en el mundo de la geopolítica, en los inventos, la tecnología, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan escribe que un hombre llamado el anticristo va a marcar con el 666 a la humanidad, no se pudo entender antes de que se inventaran las computadoras y los chips. Una vez que la tecnología llegó a este punto, el mundo ya pudo comprender cómo es que la Biblia se había adelantado dos mil años a esta profecía. Y así podíamos nombrar bastantes. Pero en relación a Afganistán, la Biblia es muy clara porque en el capítulo 38 del libro de Ezequiel se profetiza una invasión donde se menciona Rusia, se menciona a Irán, que en la Biblia aparece con el nombre de Persia, ya que en 1935 le cambiaron el nombre, se menciona a Turquía con el nombre de Gomer, y se mencionan a las naciones del norte de África. Y una de las cosas más importantes es que los magoguitas, porque esta guerra se llama la guerra de Gog y Magog. Gog es el nombre de un líder, es como el nombre de un César, de un dictador, de un jefe, de un comandante. Pero la palabra Magog es una palabra que se usa para toda el área geográfica del Asia Central actualmente. Y en esta área, que está junto al mar Caspio, casi al sur de Rusia, casi frontera con Pakistán y con Afganistán y con la China, se encuentran las repúblicas que se dividieron en 1991 cuando vino la caída del comunismo. Y estas repúblicas, ¿verdad?, que son las repúblicas actualmente de Tajikistán, de Parakistán, y de todos estos nombres, están precisamente en el área de Pakistán y de Afganistán. Ahora bien, si los magoguitas que descenderon de los esitas y que después fueron los godos, y de ahí se formó el Imperio Romano, van a ser las naciones que van a acompañar a esta invasión, es importantísimo que Afganistán, y muy interesante, en este momento se haya librado de los Estados Unidos. Rusia, desde 1990, les proporcionó armas, etcétera, etcétera, y entraron los Estados Unidos a principios del siglo XXI. Y es una de las piezas, Afganistán es una de las piezas que faltaban, o sea, la Biblia escatológicamente es como un rompecabezas, donde tenemos que tener las piezas perfectamente bien colocadas para no caer en un amarillismo, sensacionalismo, o estar inventando cosas o creyendo que podemos decir, pues yo creo que esto significa esto, yo creo que aquello significa, porque la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, Afganistán pertenece a estas repúblicas, ¿verdad? que pertenecen a la antigua sociedad, la URSS, la Unión Soviética, y Afganistán tiene forzosamente que unirse a estas repúblicas, porque el presidente Putin, su anhelo y su sueño ha sido volver a restaurar y a resucitar la antigua Unión Soviética. Entonces, es muy importante porque ahora, ante nuestros propios ojos, se convierte Afganistán en el centro de los grupos terroristas más peligrosos y mejor armados del mundo. Ya vamos a continuar desarrollando esto con otras preguntas, pero esto es importante que lo recordemos, porque ahora no hay nadie que intervenga, no hay nadie que les pueda ya decir nada, y ahora la China y Rusia han entrado completamente a controlar esta zona geográfica junto con Pakistán y los Estados Unidos han demostrado, como dijo el secretario del Consejo de Seguridad, Prushev de Rusia, es un tigre de papel. Ha hecho un papel muy lamentable, muy patético, muy triste, donde se salieron, dejaron abandonadas a cantidad de su gente y donde ante el mundo entero han demostrado que ya Estados Unidos no puede permanecer sosteniendo a estos lugares geográficos, ya tampoco es posible que pueda ayudar a los taiwaneses, China quiere apoderarse de la isla de Taiwán, y estamos en un mundo donde ha llegado la situación a convertirse en un caos, y esperemos simplemente, ¿verdad?, en los próximos meses, en los próximos años, ¿qué va a suceder? Y eso específicamente es interesante, ¿qué repercusiones tiene, por ejemplo, esto de Afganistán para Estados Unidos? Bueno, las repercusiones son las siguientes, en el momento que Estados Unidos se sale de esta zona geográfica, el mensaje que manda el mundo es, ya no quiero invertir más dinero, invirtieron más de 3 trillones de dólares los Estados Unidos, casi 3 trillones de dólares del 2000, del 2000, a principios del 2000, 2001, 2002, hasta el siglo XXI, en la guerra, en la que ellos quisieron democratizar Afganistán, y claro que querían pasarse también a Pakistán, pero ahora que Estados Unidos se sale de ahí, el mundo entero se da cuenta, Rusia se da cuenta, que ahora ellos pueden invadir Taiwán, y que ya no van a tener ningún problema, Irán está dándose cuenta también, que ya Estados Unidos no va a intervenir, en el Medio Oriente, para que ellos continúen con sus centrifugadoras, del uranio 235, y continuar fabricando las bombas atómicas, Turquía, el presidente Erdogan, que se acaba de proclamar el líder, del próximo movimiento islámico, a nivel mundial, salió favorecido también, porque tiene inversiones también, ahí en Afganistán, pero Estados Unidos, con este mensaje, que acaba de dar al mundo, es bíblico, porque esto tenía que cumplirse, Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas, Estados Unidos tenía forzosamente, que caer, y ser debilitado, de la supremacía, que él tuvo política, militar y económica, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Significa también, usted cree que, que vamos a ver pronto, más ataques terroristas, o eso no, eso no, no va a repercutir de esa forma? No, definitivamente sí, Rebeca, ahorita, recordamos que cuando, Saddam Hussein cayó, en la guerra del Golfo Pérsico, cuando se formó una coalición, de 29 naciones, dirigida, por el papá Bush, el papá de George Bush, el hijo, Saddam Hussein, fue colgado, ahorcado, por sus propios contemporáneos, y por su propia gente, y todos los, ex generales, de aquel tiempo, que pertenecían, al partido, que era el partido, de George Bush, de perdón, al partido, este, de Saddam Hussein, todos estos generales, se escondieron, y formaron el grupo, de ISIS, este grupo de ISIS, fue formado, por Bagadadi, el líder, que después, fue muerto, en el gobierno, del presidente Trump, y trataron, de establecer el califato, y de unir, Irak, y Siria, uniéndose, con los rebeldes, de la guerra civil, de Siria, entonces, cuando se unen, forman el grupo de ISIS, que comenzaron, a diezmar, a matar, y es interesante, que comenzaron, a decapitar, a toda la gente, y a todas las personas, que estaban en contra, del partido, Sunni, porque el Islam, está dividido, en dos ramas, que son los Sunnis, y los Shittas, entonces, esto es interesante, porque en Apocalipsis 20, versículo 2, se menciona, que el anticristo, va a decapitar, va a ser el instrumento, de ejecución, que va a usar, y esto es interesante, porque, vemos que el Islam, es la única religión, y el único movimiento, ideológico, porque es entre una mezcla, de ideología, con religión, que está usando, la decapitación, y siempre la ha usado, en otras palabras, el Islam, tiene que surgir, bíblicamente, en el Medio Oriente, aunque fueron derrotados, surgió después, verdad, Al Qaeda, Al Qaeda fue derrotado, también, pero, todos los sobrevivientes, tanto de ISIS, como de Al Qaeda, huyeron, a Pakistán, y Afganistán, y ahora, que Estados Unidos, se sale de Afganistán, se convierte, esta zona geográfica, en un grupo, de terroristas, que son Esbolá, que son los Yudis, de Yemen, junto al Burjo, Pérsico, que son los de Al Qaeda, que son los de ISIS, ahora se llaman ISIS-K, y agreguémosle, para que esta mezcla, y la Oye Express explote, les agregamos, a los talibanes, que se convierten, en un grupo, que se apoderan, de la nación, en menos de 48 horas, y ahora, verdad, pues el peligro, está en que, en cualquier momento, ellos, tienen células, por todas partes del mundo, van a continuar, y van a lanzar, un ataque, masivo, contra los Estados Unidos, de Norteamérica, simplemente, porque los Estados Unidos, son los, la única nación, que ha protegido, desde la segunda guerra mundial, y defendido, a la nación de Israel. Hola, hola, sabías, que puedes disfrutar, de este, y otros videos, en nuestro canal de YouTube, nada más, recuerda, ir a suscribirte, y activar la campanita, para que de esta forma, se te notifique, cada vez que nosotros, vamos a compartir, contenido, en nuestro canal, y seas el primero, en verlo, sabemos, que va a ser, de bendición, para tu vida.